hola a todos bienvenidos nos encontramos en la zona de chivas para enseñarles una gran oportunidad de un chalet que tenemos en venta en exclusiva este chalet es de 1.370 metros de parcela 506 metros de construcción sí y adicional a esos con se compone de dos plantas la primera planta aproximadamente unos 110 metros cuadrados y una segunda planta que está por finalizar del mismo tamaño adicional a eso existe muchísima zona exterior que sería lo que es una cancha de frontón un garaje techado y una zona de piscina y jardín también acompañado de un paellero a continuación si me acompañas te enseño la vivienda como pueden ver aquí hay un pequeño recibidor donde nos da el acceso a lo que es el salón comedor de la vivienda como podrán ver es una propiedad bastante grande en cuanto a dimensiones sí y se divide en varias zonas una zona de salón comedor una sola una zona de estar que está justo con la chimenea y también adicional tenemos una zona que podríamos llamar de de descanso si a continuación vamos a seguir viendo la vivienda entramos aquí a nuestra mano izquierda este es el baño principal de la vivienda como podrán ver es de grandes dimensiones vale y adicional da servicio a todo lo que es la propiedad tanto a lo que es el salón y también a las habitaciones consta de una bañera bastante grande y doble lavabo adicional tiene como ven muchísima iluminación y el baño es totalmente exterior a continuación seguiremos mostrando la vivienda ahora nos encontramos en la cocina que como podrán ver también es de grandes dimensiones tienen muchísimo sector para almacenaje como podrán observar y adicional a eso tiene espacio suficiente para una nevera doble vale adicional como podrán ver también es tiene un horno una cocina a gas ok con su respectiva campana tienen un lavavajillas y a continuación seguiremos mostrando las viviendas ahora vamos a ver la primera habitación esta es una de las habitaciones como podrán ver hay una cama matrimonial una armada de tres puertas es totalmente exterior con vistas al terreno y a la piscina y tiene un aire acondicionado y un ventilador ahora veremos la siguiente habitación ahora continuamos con lo que es la segunda habitación en esta habitación como podrán observar consta de una cama matrimonial adicional es totalmente exterior la esta habitación da hacia la entrada principal de la vivienda tiene también aire acondicionado con bomba frío y calor tiene un ventilador y adicional tiene un armario empotrado empotrado de dos puertas grandes y a continuación veremos la tercera habitación esta es la tercera habitación que da hacia la entrada de la vivienda y consta de una cama pequeña individual aire acondicionado también con bomba frío calor un ventilador y adicional tiene un armario también empotrado tanto en la parte inferior como en la parte superior nos encontramos ahora en la parte exterior de la propiedad y vamos a enseñarles lo que es el garaje este es el garaje techado de la propiedad como podrán ver entra una un coche de grandes dimensiones y adicional a eso puede ser utilizado también como un sector de almacenaje bien sea tipo trastero para herramientas a continuación seguiremos viendo el resto de la propiedad en la parte exterior seguimos en la parte exterior de la propiedad y a mi mano izquierda como podrán observar es una cancha de frontón bastante amplia inclusive puede ser utilizada para varias actividades deportivas aquí podemos ver la parte de abajo de la vivienda que aún estaba por construir vale que consta de un espacio grande como salón comedor adicional también tienen dos habitaciones y un baño y tiene la misma cantidad de metros que la vivienda de arriba en la descripción podrán ver las fotos de cómo está en la parte interior esta es la zona de paellero es una zona de estar que está muy cerca de la piscina y como podrán ver tiene una parte muy importante de almacenaje tiene cocina podrías tener una nevera y adicional a eso podrías tener una mesa para comer en familia y también tienen la zona de paellero que también puede ser barbacoa vale y como podrán ver es de grandes dimensiones esta es la zona de la piscina en una de las zonas más apreciadas de la propiedad tomando en consideración que la piscina tiene grandes dimensiones adicional en la parte de abajo está lo que es la depuradora que permite lo que es el mantenimiento de la misma podremos ver que tenemos unas excelentes vistas para estar aquí en la zona de piscina así hemos terminado el recorrido por esta magnífica propiedad acompañado de estas grandes vistas y de la piscina si estás interesado en esta propiedad contáctame mi nombre es jan marzallona asesor inmobiliario de century 21 teamwork si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete